Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír tus palabras Y tu voz, siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír tus palabras Y tu voz, siempre eres fiel Siento tu amor y tu voz, siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Tus palabras y tu voz, siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo, siempre eres fiel Siento tu abrazo, siempre eres fiel Siento tu amor y tu sour